¿Verdadero o falso? ¿Podemos juzgar a un libro solo por su portada? Verdadero, podemos. De hecho lo hacemos todo el tiempo a la hora de mirar a las personas y juzgarlas en base a los estereotipos o etiquetas donde encajan. O donde creemos que encajan. Ahora, ¿deberíamos hacerlo? ¿Podemos evitarlo? ¿Qué tanto podemos confiar en ellos? ¿De dónde nace este impulso de ponerle estereotipos o etiquetas a las personas? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer al respecto? Hoy vamos a revisar esto y además vamos a ver cuál es al día de hoy probablemente el estereotipo más grande e infame de la historia. Los estereotipos son en esencia un conjunto de características que nos permiten diferenciar y hacer juicios sobre las personas o cosas y así clasificarlas para ordenar mejor nuestra forma de ver el mundo, por decirlo así. Por ejemplo, cuando juzgamos a un libro en base a su portada. ¿Qué tenemos en cuenta? El título, la calidad de la tapa, el color de la misma, si tiene imagen o no, la fuente o tipografía, la editorial quizás, en fin, varias cosas, todas alrededor de un mismo elemento. La portada. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué simplemente no nos leemos el libro entero o cuando menos una buena parte antes de juzgarlo? Sería muchísimo mejor, ¿no? Para tratar de responder todo esto tenemos que ir dentro de nuestro cerebro. Les voy a dar mi interpretación de cómo es que entiendo todo esto. Nuestro cerebro es una máquina de hacer conjeturas e impresiones y a la misma vez crear conexiones, que quiere básicamente entender cómo funciona el mundo para hacer más eficiente nuestra vida en él. Buenísimo. Y con ese objetivo, podríamos decir, se vale de crear estereotipos como una herramienta que le permita hacer más sencillo el trabajo. Lo que tiene de particular esta maquinaria es que hace esto de una forma tremendamente rápida, al punto de que la mayor parte del tiempo lo hace de forma inconsciente, es decir que ni nos damos cuenta, lo cual hace bastante más difícil de controlar y de seguirle el rastro. Y aquí está en parte la respuesta. No tenemos todo el tiempo del mundo para dedicar horas y horas leyendo todos los libros que existen antes de decidir cómo juzgarlos. Entonces nos valemos de crear atajos para ganar algo de tiempo, básicamente. Entonces nos hacemos impresiones de lo que podemos juzgar o más bien dicho evaluar más fácilmente. En este caso, la portada. Shoot. Después te utilizamos. O quizás no. Algo muy similar pasa cuando juzgamos a las personas. Aunque sea lo más adecuado, no tenemos todo el tiempo del mundo para conocer a cuántas personas se nos cruza por enfrente. Nos tomaría años, básicamente. Entonces nos enfocamos en su portada. En lo que podemos ver y juzgar aquí y ahora. Que si es alto o alta, gordo o flaca, blanco o negro, heterosexual o homosexual. Que si le gusta esto o aquello, etc. Etcétera. En otras palabras, esta maquinaria nos da un atajo en este camino de juzgar a las personas, creando estereotipos o etiquetas en base a las impresiones que nos hacemos de ellas. Hasta aquí todo más o menos bien. Podríamos decir que esta maquinaria no genera mayores problemas. O sí. Para esto último, hagamos un pequeño juego. Les voy a leer una descripción de una persona ficticia y después tendrán que responder a una pregunta. Esta es Flor. Tiene 31 años, es soltera, más argentina y muy brillante. Se especializó en filosofía. De estudiante le preocupaban mucho los asuntos de discriminación y justicia social. Y también participó en manifestaciones antinuclearias. Ahora respondan esta pregunta. ¿Cuál de estas alternativas es más probable? 1. Flor es cajera de un banco. 2. Flor es una cajera de un banco y activista por el medio ambiente. Piénsenlo un segundo. Si fueron como yo y como la gran mayoría seguramente, habrán dicho que la opción más probable es la 2. Lo que es ciertamente falso. ¿Por qué es falso? Sencillamente porque la cantidad de mujeres cajeras de bancos es mucho más grande que la de mujeres cajeras que son activistas por el medio ambiente. Lo que demostró Daniel Kahneman en este experimento es cómo las personas confundimos la posibilidad con la probabilidad, que son cosas completamente diferentes. Y en cómo esto nos puede llevar a encajar a personas en falsos estereotipos o estereotipos equivocados partiendo de juicios imprecisos. Pero cabe otra pregunta. ¿Por qué la mayoría caemos en ese error a la hora de hacer estos juicios? Simple. Porque nuestro cerebro entiende de historias, no de datos. La descripción que les di de Flor es coherente con la segunda opción. Por lo tanto, cuando respondemos, vemos que la historia encaja. Pero lo que no vemos es que es muy poco probable de que sea verdad. Ok, ok, ok. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con los estereotipos? Y aquí es donde comienzan los problemas. Porque estos estereotipos, estos atajos, no solo clasifican, sino que tienen el potencial de dirigir nuestras actitudes a través de una visión muy parcial de las personas o de las cosas que puede estar muy lejos de la realidad. Aquí es donde el dicho de... Vení vos, me vas a servir. De no puedes juzgar a un libro por su portada, tiene todo el sentido práctico del mundo. Porque cuando juzgamos a una persona solo por esto, estamos dejando de lado todo esto. Todo ese universo de información. Hace varias décadas, mucha gente blanca creía que eran más inteligentes que la gente de color, apoyándose en falsas evidencias biológicas que las hacían superiores. Hoy sabemos que todo eso que se decía hace 50 o 60 años atrás es falso. Pero, ¿por qué la gente se lo creía? Y, ¿por qué a día de hoy hay mucha gente que todavía lo cree? Estas creencias eran tan fuertes en esos tiempos que lograban empujar a la gente de color hacia pésimas condiciones de vida con muy poco o ningún acceso a los bienes y servicios de la gente blanca. Entonces, cuando los iban a analizar, decían que eran menos inteligentes, agresivos y transportaban enfermedades, culpando a la biología. Cuando las verdaderas responsables eran las creencias. El peligro y lo que tanto nos preocupa de los estereotipos es que no tan solo pueden ser una herramienta para clasificar personas, a veces de forma errónea, sino que pueden convertirse en una herramienta de discriminación que nos lleven por un muy mal camino. Quizás el estereotipo más infame de la historia sea el de ellos y nosotros, el mal y el bien. Bien, parece ser que a lo largo de la historia nos hemos empeñado en establecer una división entre nosotros, que representamos todo lo que está bien, y ellos, que son todo lo que está mal, básicamente. Y del otro lado se piensa exactamente lo mismo, pero a la inversa. ¿Se les ocurre algún ejemplo de esto último? Uno, existen varios en la historia y en la actualidad misma que tienen que ver con ideologías políticas, religiones y bueno, hasta el racismo mismo. Y si todos somos malos y buenos al mismo tiempo, después de todo nunca está claro dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. En fin, como iba diciendo, las etiquetas o estereotipos que crea nuestra mente quizás hayan sido producto de nuestra evolución a la hora de decidir en quién podíamos confiar y en quién no. Quizás en ese momento de ser así no generaban muchos problemas, pero es algo que hoy debemos vigilar muy muy de cerca. Y es nuestra responsabilidad dominar nuestras falsas creencias o nuestros sesgos a fin de no perjudicarnos a nosotros y a los demás. A menudo la mejor forma de no caer en la trampa, de dejarnos sesgar por ciertos estereotipos, es apelar a nuestra propia inteligencia. Dudar, cuestionar, buscar información de la mejor calidad posible. Sé que suena algo tedioso y engorroso, pero cuando hablo de esto me refiero a construir poco a poco nuestras propias armas para librar esta batalla interna en busca de construir un mundo libre de falsas visiones y creencias. Ergo, no debemos juzgar a un libro por su portada. Tenemos que saber usar nuestras cabezas para ignorar nuestros corazones en ciertas ocasiones. Ya saben que si este contenido les fue de utilidad pueden suscribirse al canal, también pueden dejarnos sus dudas y consultas en los comentarios y compartirlo con todas aquellas personas a quienes deseen inspirar. Mi nombre es Franco, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chau.